¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Assassin's Creed 3. Estamos aquí con Connor rumbo a la siguiente misión. Y a ver de cuánto nos queda para llegar, vale. No nos queda mucho, voy a llamar al caballo. Había estado cogiendo una pluma por aquí. ¿Vienes caballo o qué? Ahora viene. Vale, habíamos estado cogiendo una pluma, habíamos estado subiendo una atalaya, o sea, habíamos estado haciendo bastantes cositas. Por el pueblo este. Este camino nos lleva directos... Vale, está un poco... a lo mejor voy a viajar rápido y todo, iba a decir. Está un poco lejos, pero a lo mejor voy a viajar rápido y estoy haciendo el tonto. Y nos dejaron. La atalaya era el árbol aquel que habíamos cogido y la pluma estaba en la rueda esta, ¿no? Que hay allí. Por ahí andaba todo. Bueno, esto es pescándoles, he tirado al río. No se pesca aquí, chavales. Entonces, seguimos nuestra aventura por el camino. Da igual que me cruce con malos porque, bueno, vamos corriendo y si no, me los cargo. También veis, si os acordáis, había perdido el hacha. No sé por qué. No tengo el hacha de los assassins. O sea, con el que sale con orden desde el principio, ¿no? El hacha de una mano pequeña. Y sin embargo, si que tengo este de dos manos, pues bueno. Más potencia en los ataques. Al menos tenemos las hojas, ¿no? Que eso es lo que define al asasino. Mirad, un nuevo bicho, chaval. Como hay, Goz. Menuda fauna salvaje que hay aquí. Bueno, estamos llegando ya al campamento de los... Pues de los americanos, ¿no? Que se quieren liberar. No sé cómo llamarles ahora. Los británicos son los colonialistas. Estos serán independentistas, ¿no? Supongo, no sé. No me sale ahora la palabra. O sea, lo sé, pero no me sale la palabra. Seguramente tenemos que hablar con George Washington. Que está por aquí, por esta zona. What the fuck? ¿Por qué hay malos ahí arriba? Eso no me cuadra para nada. No me cuadra y no me gusta. ¿Washington o quién es este? A ver. Ah, no es Heizan. ¿Qué hace aquí Heizan, tío? Empezar misión. Vale, viene a ver a Washington también. Padre e hijo, ya sabéis. Se juntaron hace unos vídeos. No son víctimas. Te opones a la tiranía. A la injusticia. Pero solo son síntomas. La verdadera causa es la debilidad humana. ¿Por qué crees que... Es un templario convencido del padre. Has dicho mucho, ciertamente. Pero aún no has demostrado nada. Eso tendremos que solucionarlo, ¿verdad? Esto es Washington. A ver qué hace. Si nos desviamos, le daremos la vuelta a nosotros. ¿Y qué es esto? Correspondencia privada. Seguro que sí. ¿Te gustaría saber qué dice la carta? A ver. Parece que nuestro amigo ha ordenado atacar tu aldea. Aunque llamarlo ataque es quedarse muy corto. Dígaselo, comandante. Maldito perro. Tengo recibido informes de nativos aliados que ayudan a los británicos. He pedido a mis hombres que pongan fin a esto. Quemando sus aldeas y arrasando sus diarios. Qué cabrón. Pidiendo su exterminio, según lo que dice esta carta. Tampoco es la primera vez. Cuéntele lo que hizo hace 14 años. Eso fue hace mucho tiempo. En la guerra de los 7 años. Ya ves lo que hace este gran hombre cuando se le somete a presión. Con excusas rechaza la culpa de todas las cosas. De acabar con nuestra aldea aquí, hijo de puta. ¡Basta! No importa qué hizo ni por qué. Mi gente es lo primero. ¡Hala! Corre, Connor. Entonces, vámonos. ¡No! Se acabó nuestra tregua. ¡Hala! Hijo. Hijo mío. ¿Me estás hablando como para cambiar de opinión si me llamas hijo? ¿Desde cuándo conoces esta información o debo creer que acabas de descubrirla? La sangre de mi madre quizá manche las manos de otro. Pero Charles Lee sigue siendo un monstruo. ¡Un monstruo que obedece tus órdenes! Solo una advertencia. Si decidís seguirme o detenerme, os mataré a los dos. A los dos, ¿eh? Sin tonterías. He querido salvar a nuestra gente, a nuestro pueblo. ¡Uh! ¿Se han vuelto todos malos ahora o qué? No toques el suelo. ¿En serio, tío? Objetivo opcional, no toques el suelo. Ahora hay que ir por los árboles para que no nos vean. Tiene toda la pinta. Detena a los mensajeros dentro del límite de tiempo. No toques el suelo. Me cago en todo esto. Encuentra y neutraliza a los mensajeros. ¿Pero dónde coño están? Vale, que llevan la... Son los mensajeros que llevan la carta. Tiene que tocar el suelo. Con esta arma que llevo... Hombre, los podría haber disparado, ¿no? Pero bueno, me da igual. Decía que los mensajeros llevarán la carta como la que estaba escribiendo Washington. Para hacer el ataque. Para ordenar a las tropas que ataquen. ¿Dónde hay más mensajeros? Vamos, pasas lo que caballo. Me cago en él. Tú te piques ahí, eso. Vamos, saltitos. Veréis, ¿eh? Me cago en... Vamos, vamos. ¡Dios mío! Cuánta agresividad. Cojo otro caballo. Qué más da el que lleves. Si son todos iguales. De bonitos. ¿Más mensajeros? Tío, ¿cuántos había? Doscientos. Es todo correo. Saque el que hay allí abajo. ¿Qué más? O no, no sé, está por arriba. Habrá que dar la vuelta a la zona. Hay un punto rojo. En el mapa. No sé si son mensajeros o qué son. Vale, aquí hay otro. Con las hojas ocultas, saltaba de caballo en caballo. Corre, corre, corre que no llegas. Vamos. Vamos. Me choco. Madre mía. Vaya salto. Vaya salto más ninja. Vale, ahora hay que ir hacia la aldea. Ostras, una polla. ¿Veis eso, no? ¿Veis todos los que hay para acabar con la puta aldea, tío? Pero qué bestias son. Qué putos asquerosos, eh. Siempre lo grande puede al pequeño. A ver si llegamos. Cada campo a través es complicado. Tocotón, tocotón. Ya estamos cerca, eh. Al menos tenemos... Esta empalizada aquí que nos protegerá un poquito. O protegerá a la gente un poco. ¿Tienen rifles? Sí, vale. Estaban armados. Hay que buscar a la jefa. Sigue viva. La mujer está. Madre mía, no ha pasado el tiempo. ¿Charlie? Lol. Llegó a gente. Qué cabrón. A ver cómo acaba la cosa, eh. Es que es muy complicada para Connor la situación. Ahora lo que más importa es esto a su gente. Es lo más importante. Impide que los Kani en Katen hagan el ataque. O sea, hay que impedir que nuestros compañeros ataquen a los demás. Hay que neutralizarlos, ¿en serio, tío? Ah, vale. Pero vamos con los puños. Uf. Vale, uno fuera. Siguiente. Madre mía. Hay que dejarle sin sentido y ya está. Nos vamos a ir matando a nuestros compañeros de la tribu. Vale. Bueno, a ver. Este ya está más lejos, eh. Joder. Menuda prisita que se han dado. Madre mía. Vale. Este iba con un rifle, ojo. Ni arco ni mierdas. Te destriparé. Oh, el aliado. ¿Crees que puedes escaparte? Tío, tío. Que soy compañero. A ver, a ver. Que no veo encima nada con esto. Vale. Perfecto. Claro, he entrado ahí rollo Batman. Saltando desde arriba. Y se ha alterado. Me he dicho, ¿de qué vas, colega? Bueno. Neutralizados nuestros amigos. Y este a ver qué hace. ¿De qué vas, puto, loco? Como que matarte, tío. Mentiroso, el puto Charlie. No nos crea, obviamente. No quiero matarle, eh. No quiero matarle, eh. No quiero matarle. ¡Ah! ¡Fuck! Lo hemos tenido que matar. ¡Qué putada, eh, chaval! Al final no atendía razones. Y le ha enchufado. Pues no me esperaba, eh. Que hubiera que matar a alguien de nuestra... De nuestro pueblo. Si la corona salva, se piensa hasta su pueblo salvado. Se han engañado. Se han engañado. A todos. Pobre Connor. Lo que se ha visto obligado a hacer, eh. El buen hombre. Un golpecito ese, venga. Descansa en paz. Las últimas palabras, Connor. No, no le hice nada más. ¡Bueno! Estamos en el bosque de nuevo. A ver, ¿qué más me piden que haga? Confianza derrota. Misión completada. Es decir, no tiene nada, ¿no? Para saquear. ¿Hay que regresar a la aldea? ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿Qué punto de misión es este? Está muy lejos. What the fuck? Está a tomar vientos. ¿Puedo viajar alguno? Pues sí, pues ya está. Venimos hacia aquí y fuera. O sea, no me complico más. Hay que aprovechar los recursos que nos da el juego, ya sabéis. Todos, todos. Vamos a tirarle a este el barril. ¡Ja! Quieres pelear, eh, chaval. ¡Hala! ¡Apañatelas ahora! Sin tu barril, hijo de puta soy. ¡Qué cabrón, qué cabrón! Bueno, tiene pinta que es en esa casa. ¡Uy, no! El bosque de Troy McClure. No, no es en esa casa. No puede ser muy lejos ya. Me voy a ir aquí, ciervos. Washington, ¿no? O no. No, no es Washington. No sé yo, eh. Si es tan gloriosa. Los han vendido. Los han vendido. Los han vendido, chavales. Uh. Me va a tocar hacer otra vez... Disparar, ¿no? A los grupetes que vengan. Bueno, estamos en una guerra. Es lo que hay. Número de avance los que saca rojas. Vale, así. Con eso ganaremos tiempo. Oh, ya, chaval. Un otro tazón. Vamos a disparar a aquellos. Tengo que apuntar mejor, eh. Me han venido esos dos. Hostia, si a eso no les he dado. En serio. Vale. Muy bueno. Aquí no se disponen a disparar. Hostia, el primer tiro ha sido súper malo. O sea, ha sido súper ridículo. Gira, gira, gira. Solo tenemos un cañón. Nuevo rollo. Eso debería frenarles. No. He dado unos pocos. No vale. Con eso ganaremos tiempo. Hay que disparar por ahí también. Por el medio. Madre mía. Son muchísimos. A ver, estos de la primera fila no caen. Bueno, ya. Madre mía, que se me acumulan. Padreza restante. No lo hago, eh. Joder. Y acá he ido más rápido. Acabando con los primeros. Vale. Con eso ganaremos tiempo. Uf. Están aquí otra vez ya, eh. Vale. Y me he acabado con dos pelotones. Queda uno suelto. Eso debería. Se había acabado con otros dos. Vamos a disparar a la derecha. Que yo no había preparado. Joder. He fallado el tiro. ¿En serio? Lo quiero ajustar tanto. A ver si voy a los de atrás. Y me paso. Lo calculo mal. Vamos a ver esto de aquí. Bien. De nuevo, no vamos a repetir el tiro en el mismo sitio. Vale. Joder. 30 segundos. Vamos. Fuera. Aguantar, aguantar, chicos. Aguantar. Nos queda poco ya. Me queda un puto cañón lo que está haciendo. Madre mía. Esto es bien a suicidarse, prácticamente. Fuera. Nos queda súper poco eso, hombre. Vale. Nos queda poca munición, señor. Y el enemigo avanza. Hemos acabado con 200, tíos. Hay que recoger reunirnos con los demás y cubrir su retirada. Ahora dejar el cañón. Evita ejecuciones de patriotas. Wow. ¿Venéis o qué? Seguir protegiéndolos. Vamos a mirar estos. Perfecto. Esto es lo bueno, ¿eh? El megacomba que se monta. Cago en este también. Vamos. Dios. Puto hacha. Este es la hostia. A tu casa. Hay que seguir por allí. Tiene que haberme cogido un caballo. Debería haberme cogido un caballo, realmente. ¿Has encontrado alguno más? Estoy andando, pues, más lento, obviamente. Vale, me han visto. Bien, bien. Tu casa, chaval. Por fuera. Vamos. Vamos. Perfecto. Cabrón. Pensaba que habría muerto. Vamos o qué. Dios santo. ¿Cómo les remata? ¿Qué dicen todos esos? Eh, quiero coger el caballo. No, no deja de coger el caballo. Está muy cerca el enemigo. Vale, ¿qué otra ejecución? Vamos, muchachos. Muy rápido. Y no he dado cuenta de los demás. Es que son muy tontos. Cuidado de los casacas rojas. Y con los demás. Bueno, eres el puto amo, eh. Madre mía. Voy a llegar en el tiempo. Vale. Súper falso. Corre, corre, corre. Espero que sea el último punto ya, ¿no? Ese. Bueno, tienen alguna defensa montada. Protegiendo el puente. Unas barricadas ahí. En la colina. Están bastante bien colocados. Y hemos salvado a tres personas. Bien hecho, amigo mío. Hoy ha salvado muchas vidas. ¿Color? Charles Lee es un traidor. Ha forzado una retirada en medio de la batalla esperando que una terrible pérdida de soldados forzase un cambio en la cadena de mando. ¿Qué? Volverá contando alguna historia. Dirá que estaba en desventaja. O que yo tengo la culpa. Mentiras. Lo diré por última vez. Ese hombre es su enemigo. Y no se detendrá hasta que se ha vuelto a ser cerrado. La historia parece cierta. Lee estaba actuando de forma extraña en la batalla. Voy a investigar estas acusaciones de inmediato. El momento de hacer eso ya pasó. Connor no está nada contento. Hay que hacerlo de la forma correcta. O no seremos distintos de nuestro enemigo. Por no hablar de las repercusiones políticas que podría conllevar tal acto. Si decide perdonar la vida a Lee, se la arrebataré yo mismo. ¿Ves? ¿Ves a ello, Connor? Disfrute su victoria, comandante. Es la última que le entrego. O sea, que me digan ahora, hay que ir a por Charles Lee. Y ya está. Y yo soy tan feliz. Yo y Connor. Bueno, sincronización completada. Misión y sincronización. Y también la secuencia 10 terminada. Pues una parte más de la historia. A ver... A ver cuándo me dicen de matar a Charles Lee. Es que yo creo que va a ser la clave de todo. Desde el principio ha sido muy, muy cabrón ese pibe. Y hay que acabar con él. O sea... Por Dios, hay que acabar ya con él. Bueno, volvemos con Desmond. Abstergo tiene a tu padre. Lol. ¿Dónde? Italia. ¿Dónde te retenían a ti? Qué bien. ¿Y vosotros a qué esperáis? Vamos. Hay algo más. Buenos días, señor Miles. Espero que este mensaje no llegue en mal momento dentro de lo posible, dadas las circunstancias. Parece que cada uno tiene algo que el otro desea. Le propongo un intercambio. Tráigame el fruto y le devolveré a su padre en buenas condiciones. Si lo rechaza, también se lo devolveré, pero en condiciones mucho peores. Supongo que querrá evitar un desenlace desagradable. Son unos magos de las negociaciones, ya veis, eh. Sabía que llegaríamos a esto. O me lo cambias o te lo manté muerto. Me pregunto si Abstergo sabrá siquiera lo que va a pasar. Habrá sido esto siempre parte de su plan. Quizá quieran que el mundo se termine. Supongo que estamos en rumbo a Italia. Así podrán tener su nuevo mundo, al que darle forma. Nos planteamos buscar otra fuente de energía. Dejarlo allí. Eso hubiera sido lo que él querría, que acabásemos la misión. Pero no puedo. Ya es duda que la dar la vida, pero permitir que la rebaten, sabiendo que podías haberlo evitado. Ni hablar. Tal vez esté arriesgando mi vida y las vidas de otros para salvar a un gilipollas. Pero, ¿qué otra cosa voy a hacer? Ese gilipollas es mi padre. Bueno, pues tiene pinta de que toca una parte con Desmond, eh. No sé cómo de larga será. Probablemente retienen a tu padre en los pisos arcos, donde te tenían a ti. Y se te entra como si nada. Lleva la ojo oculta también. En la muñeca ni se entera. Hombre, ya te han fichado. Esa ya va a llamar a seguridad. Bueno. Llevamos la ojo oculta, al menos. Ya vienen los guardias. Ahí hay dos guardias, por ahí también. Vamos a intentar evitarlos en la medida de lo posible. Y si no, pues habrá que luchar. ¿Veis? Yo quería esquivarlos. Conozco el camino, gracias por el ofrecimiento. Preferiría no usar la fuerza, señor Miles. Pues dejadme pasar. Reducido sujeto, por favor. Lleva un puñal y la hoja, eh. Y la daga. Madre mía. Esto no vale. Son demasiados. ¿Me matan? ¿Qué dice el loco? Madre mía. ¡Uf! Vaya máquina. Madrecita del alma. O sea, no han acabado conmigo. Soldados veteranos, ¿no? Británicos, si ahora iban a acabar estos. Con sus porritas de mentira. Vale, ¿cómo vamos por aquí? Por ascensor, ¿no? ¿O qué? Me suba todo. ¿Y ascensor aquí? No sé. Vale. Sí que había ascensor. ¿Puerta planta? Eso es. ¿Por qué no la sexta? Más arriba. Que la puerta es muy... A ver. Entrar en un ascensor. O sea, luego me van a llevar donde ellos quieran. ¿Dónde está mi padre? ¿No me abren o qué? Ahora sea un buen chico y espere a que vayan por él. No me van a abrir. Hasta que no vengan los malos no me abren. Ah, mirad. Hay que trepar, dice. Por esa rejilla tan bien hecha. Cierra la puerta. ¿Por el hueco del ascensor? Que se meta alguien. Que se meta alguien, dice. Por el hueco. ¿Por dónde se sube? Vale, por aquí hay para... Hay para engancharse. Uno... Vamos para arriba, venga. Sigue ahora para acá. Y por aquí también. Madre mía. Está todo pensado. Está todo pensado... Para la ocasión. Ojito, ojito. Que estoy que asesinarle ahora. Vamos. ¿El otro se ha tirado? Se ha suicidado. Lo siento, pero no sé dónde está. Ah, Icho. Yo lo quiero. No quiero pelear directamente. No pasa nada. Yo sí. Vamos, ven aquí. Guarda. Buah, chaval. Que le he tumbado un empujón. Madre mía. Estoy rotísimo. Vamos por aquí. Por ejemplo. Esto no tiene ni porras. ¿Por qué los matas, Desmond? Joder, chaval. Ahí se pasa mucho, eh. Le clava el ojo oculto en toda la cara. ¿Qué dices tú con una pistola, loco? Ahora sí que sí voy a acabar con vosotros, eh. Dios, Dios. Vamos a ir. Que no te levantes, coño. Te iba a dejar tan tranquilamente, pero... Te has levantado. ¿Por aquí? No. ¿Por aquí? Tampoco. Pues, pero al otro lado del pasillo. Vale, por aquí parece ser que sí. Eso es. No hay fruto que valga. Uy, uy, uy. Tiene una metralladora. Y yo tengo un arma, dice. Y yo tengo un arma, dice. Bueno. Y hablando de eso. Es el siglo XXI. Y sigues corriendo por ahí con un cuchillito para protegerte, idiota. Idiota. Bien, Desmond. Se acabó el juego. ¿Qué pasa? Ahora no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al loco este? Aún queda trabajo por hacer. Tiene algo ahí raro. La voy a acabar contigo. ¿Qué ha sido eso? Vale. ¿Qué coño pasa? A ver, ¿por aquí? No, no. Y por aquí. Tampoco. Tiene pinta que por aquí no es. Qué raro. Qué raro uno, qué raro uno. Vamos a salir. Hostias. Bueno, bueno, bueno. Un nuevo crack. El tío ese. Joder. Cago en el tío. Las dos. Tres cuchilladas. Y no acaba, ¿sabes? Vamos, coño, ya. Ahora sí. Y este personaje, ¿qué le pasa? Si le placo. Haremos algo si le placo. Hostias. Fuera. Lado en siroco en la cabeza. ¿Qué haces, gilipollas, tío? Esto me suena. A ver, sube. Y seguir siguiéndole. ¿Qué hace, tío? Pero no valen la pena. ¿Qué hace, tío? ¿Por qué baja tanto? ¿Dónde está? ¡Oh! Está por aquí arriba, ¿no? No subas, tío. No subas, tío. ¿Por qué? ¿Qué pasa si creaste? Es que no lo entiendo. ¿Vamos? Bien. Joder, qué pesado. No sé, se había vuelto loquísimo, ¿eh? Lado en siroco en la cabeza. Y ahora de repente entramos en otro sitio. Con las guardas que había. Bueno, quinta planta. Nos acercamos a donde sea que había que ir. Y tenemos su arma. Bien, bien. Hombre, claro que lo he matado, tío. Fórgolos en la porra, tío. Me cago en ellos. ¿Qué hace el porra es este? Vamos, dale. Eso es. Toma ya. Que podemos usar la pistola. Qué bien. Nos está riendo mucho el otro, ¿eh? Con el discursito. Bueno, fuera. ¡Uf! The place. ¿Por aquí? No. Por aquí han venido ellos. Y a nosotros no nos dejan pasar. Tiene que haber disparado a este, coño. ¡Uf! Vale. Dios, le ha reviento la boca a un disparo. En serio. Estás todo loco, Desmond, tío. Joder, chaval. Son muy brutas esas ejecuciones. Son muy, muy brutas. Que no dispares, coño. Pesadito. Dios mío. Y además aguantan estos pibes. Que flipáis. ¿No se ha abierto esta? Ah, vale. Pero aquí es la secretaria, ¿no? Algo así. Aquí tiene al padre. Tiene custodiado. No tan rápido, señor Miles. Por si no lo había notado. Aquí quien mandas. Aquí mando yo. Aquí punto. Deme el fruto. No tengo el fruto. ¿Lo tienes? Es una manzana. Vale. Aquí está. ¡Alto! ¡No! Los controla. Tenga ya. ¡Oh! Que se suicidan. Joder, como pilotas, Desmond, tío. ¿Cómo controla? Nunca deberías haber venido. Lo has arriesgado todo. ¿Y para qué? ¿Para poder rescatar a tu padre? Sí. Oh, qué bonito. Juntos de nuevo. Y la fuente de energía que faltaba. Y el fruto. Entras en una gran empresa, una multinacional. Te cargas a 200 tíos. A ver, pulsar XA para liberar energía al futuro. Puta locura. Es un desfase. Lo que os decía. ¿No entras en una gran empresa, una multinacional? Te cargas a 200 tíos. Y sales tan tranquilo por la puerta. Pues no hubiera pasado nada. Me dice, estoy bajando las armas, pero... Pero no vale eso. Acabamos sí o sí con ellos. Ya está. Ese que manda, ¿no? El puto Desmond. Es el jefazo. Yo conectaría esa fuente de energía antes de volver a entrar en el Animus. Pero tú decides. Pero tú decides. Vale, pues perfecto. ¿Crees que se había guardado ya? Desmond, ¿no dijo el sujeto 16? Se llamaba Clay. A ver. Perdona, ¿no dijo Clay que Washington era templario? No. Indicó que Washington había entrado en contacto con un fruto de Ben. Pero aparte de eso, todo es especulación. Es más, juzgando por el retrato que nos mostró Clay, eso sucedió en un punto más avanzado de su vida. Quizá Connor ni siquiera tuvo ya nada que ver. Es muy difícil saberlo. Habrá que esperar. Y ver qué ocurre. Si es que ocurre. Vale, justo. Quería hablar con ella para que se guardara. Que llevamos ya bastante... Bueno, pues nada, chicos. Habéis visto la traición, entre comillas, ¿no? Y Washington, que quería acabar con el pueblo de Connor. Al final hemos salvado al pueblo, no ha pasado nada. Hemos salvado unos cuantos soldados ahí en la batalla. Y luego hemos ido a salvar al padre Desmond, no a Astergo. Tenemos la siguiente fuente de energía. Que habrá que colocarla. Pero eso lo haremos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.